La verdad que estuve inaugurando, agradecer a todas las maestras realmente porque realmente asistieron todas hoy al primer día de clases, creo que tenemos que seguir trabajando y cambiando esta mentalidad que hasta ahora venía trayendo todo lo que son los gremios y bueno, saber que los niños, en este caso los que hoy inicían es muy importante que puedan empezar y tener las clases. Creo que hay una toma de conciencia de todos los maestros y eso hay que agradecer y felicitar a todos por hoy empezar las clases con los niños. Todos los años se entregan en los distintos barrios y en distintos colegios y bueno, nosotros tenemos un centro de día que tenemos 120 chicos entre los 3 y los 12 años que todos los días los asistimos, los vamos a buscar a la casa, les damos el desayuno, los bañamos, hacemos hacer los deberes que están importantes y después les damos de almorzar y los llevamos a las distintas escuelas. En el caso de muchos chicos lo que se hace es que se les da una vianda para la noche así que bueno, se trabaja desde ahí obviamente en todo lo que es la contención y con todo lo que es la cuestión de los útiles y todas las cuestiones para los chicos que asisten a la escuela. Y después en los distintos barrios y en las dos comunidades que son de Maipú que es tanto de Santo Domingo y Las Armas. El tema de las cloacas, ¿cómo está? Bien, está ya en un 75% las cloacas ya pasaron para el otro lado de la ruta. Bueno, lo que ahora están esperando que se termine lo que es la temporada de tránsito, de alto tránsito para que Vialidad le habilite a la empresa para poder pasar el tubo por abajo. Así que bueno, contento con todo eso. Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, seguramente en junio o julio estaríamos inaugurando esa obra para toda la gente de Las Armas que es tan importante. Porque como todos sabemos, tener las cloacas en las distintas localidades también es salud. Creo que tengo que remarcar y agradecer a toda la Secretaría de Salud y Acción Social porque bueno, hemos cumplido 3 años y 2 meses sin mortalidad infantil. Esto es muy importante de remarcar. Obviamente este es un hecho que para toda la comunidad de Maipú y la zona es muy importante. Así que bueno, se viene trabajando y también lo que es la cloaca, la agua y toda la historia que también como sabemos en Santo Domingo se puso el agua. Es muy importante en todas esas situaciones porque bueno, eso es lo que permite es tener poca contaminación de las napas y esto hace que tengamos otra calidad de vida. Bueno, como todos sabemos, se está culminando lo que es el hormigonado de lo que es la calle Ayacucho. Son 10 cuadras de ida y de vuelta. Esto es una arteria que es muy importante para todo lo que es la comunidad y obviamente también para la comunidad de La Bardem. Así que bueno, obviamente esto es un proyecto que viene del 2014 y bueno, pudimos nosotros hacernos cargo el año pasado y la llevamos a cabo y bueno, se acaba de terminar la semana pasada. Así que muy contento con todo eso. Y bueno, ahora continuaremos con todo lo que es la Avenida La Plata o el Boulevard, como nosotros lo llamamos. Y bueno, con eso vamos a hacer 10 cuadras de ida y de venida. Que bueno, esto lo que va a hacer va a cerrar a Maipú en un perímetro de un cuadrado con un gran proyecto que este proyecto lo planificó el que crió Maipú, Francisco Madero, que fue en las cuatro... Él dejó cuando generó Maipú cuatro plazas, que son las cuatro plazas que van a rodear este boulevard. Donó cuatro manzanas y dos manzanas en la plaza, en el centro y esto va a ser lo que en definitiva vamos a hacer honor a lo que Francisco Madero cuando inició Maipú realmente es que va a tener una circunvalación y vamos a poder recorrer todo Maipú por afuera. Plan de vivienda, estamos ahora próximamente a empezar a trabajar con constructores de Maipú. Tenemos 15 viviendas que nos ha asignado el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, sabemos que rápidamente se está poniendo a trabajar todo lo que es la Secretaría de Obras Públicas y Servicios, así que bueno, contento con todo eso y seguimos con las 20 viviendas del plan Compartir. Bueno, obviamente las gestiones por el gran plan de vivienda que nosotros habíamos presentado en Nación, seguimos gestionando y viendo a ver si hay alguna posibilidad que salga en este año o en el año que viene. Sí, bueno, el Plado Español empezamos a trabajar desde la Secretaría de Acción Social, Salud y Acción Social, nos pedían los adultos mayores nos pedían un lugar y bueno, un vecino de la localidad de Maipú se acercó y bueno, obviamente se está empezando a construir un predio de 350 metros que van a ser para los adultos mayores para que puedan tener su lugar y desarrollar todas las tareas desde la mañana hasta la tarde, así que bueno, muy contento con todo eso y bueno, rápidamente, seguramente en 6, 7 meses estará finalizando. Así que contento porque realmente estamos cumpliendo con todos los pedidos de la comunidad y bueno, lo último es hacer el centro de día para los chicos que bueno, va a ser un centro de día que va a estar ubicado en la calle Riva Avia y la Avenida La Plata, este centro de día, bueno, va a contar con 650 metros, distintas aulas, el comedor, un zoom de 100 metros, así que bueno, trabajamos mucho para todas las necesidades de la comunidad.